En los últimos meses hemos publicado un montón de vídeos para que desarrolles tus competencias. Ese esfuerzo que estás poniendo en marcha depende también de cómo te aproximas a las situaciones, de cómo es tu percepción a los problemas que enfocas. Así lo tratamos, por ejemplo, en los vídeos dedicados a gestión de conflictos, a negociación o a habilidades para la venta. Por ejemplo, imagina que eres un manager en una empresa y tienes a tu cargo un equipo de 16 personas. Al final del año te reúnes con los supervisores y llegáis a la conclusión de que una de las personas del equipo ha mostrado un desempeño especialmente pobre en los últimos seis meses del año. Evidentemente parece una situación en la que tendrás que actuar de alguna manera. Tendrás que tomar alguna decisión sobre cómo reconducir ese desempeño. Bueno, con toda seguridad tu respuesta a tus actuaciones irán en función de estos aspectos. En primer lugar, la responsabilidad que asumes que tenías, bien porque te lo hayan comunicado o bien porque tú lo has sobreentendido. Aquí entran aspectos tales como en función de qué van a valorar tu propio desempeño, cuáles son las responsabilidades de tu puesto o qué rol consideras que tienen los supervisores. La valoración de tus propias habilidades en estas situaciones, en la que se incluyen aspectos tales como tus habilidades para gestionar y prevenir conflictos, o frases como en ocasiones he oído a algunos managers que dicen que no soportan trabajar con personas a las que no gustan. En tercer lugar, también es importante tu visión de la actitud general de las personas en sociedad, como podrían ser aspectos tales como que los colaboradores siempre critican a los jefes o que a las personas de mayor edad no les gusta sentirse corregidas por personas más jóvenes. También te influirán experiencias anteriores similares que hayas vivido. Aquí podría entrar, por ejemplo, cuando eras entrenador de baloncesto y tenías muy buena relación con todos los jugadores. Y por último lugar, también influye la educación que hayas recibido y los principios de tu grupo familiar o amigos cercanos. Aquí podrían entrar aspectos tales como que tus padres siempre te decían que en el trabajo hay que quejarse lo menos posible. Efectivamente estamos hablando de creencias. Las creencias que tienes sobre cómo funciona la sociedad, cómo ves a los demás o cómo te ves a ti mismo, lo que denominamos normalmente autoimagen. La mayor parte de las personas estarían de acuerdo en que esto es un muro, pero llegado el caso tendrán la percepción de que es un elemento que les separa de otras personas, mientras que otros tendrán la percepción de que se trata de una protección. En los proyectos de mentoring que dirijo me doy cuenta del efecto que las creencias tienen en las distintas personas. En lo más o menos satisfechos que estén con las cosas que les pasa, las decisiones que toman o los resultados que alcanzan. Seguro que me entenderéis si os cuento este ejemplo. Recuerdo un brillante joven ingeniero que llevaba poco tiempo dirigiendo un equipo y que después de dos sesiones de mentoring me había realizado estos tres comentarios que yo consideraba clave para comprender sus creencias acerca de cómo dirigir equipos. Y que evidentemente tenían un peso decisivo en cómo se acercaba a las situaciones generadas en el equipo como máximo responsable de él. Cuando queremos comunicarnos eficazmente con los demás, especialmente en situaciones de potencial conflicto, es muy importante diferenciar lo que son hechos y datos de aquellos otros aspectos influidos por las creencias como son las valoraciones y las emociones. Se trata de un camino de descubrimiento, de autoconocimiento personal. Llegar a identificar cuáles son las creencias que están influyendo en nuestra forma de aproximarnos a las situaciones. ¿Y cómo se forman las creencias? Bueno, fundamentalmente a través de tres aspectos. La repetición o exposición a las creencias de otras personas, los modelos de ejemplos o contraejemplos que hemos tenido, es decir, todo aquello a lo cual nos queremos parecer o nos queremos diferenciar, y finalmente los incentivos positivos o negativos que hemos ido recibiendo a lo largo de nuestra vida. También ten en cuenta que las creencias sociales con el tiempo van transformándose. A veces, afortunadamente. En síntesis, dos recomendaciones que te puedo dar cuando afrontes una situación con los demás en la cual debas tomar decisiones o colaborar con otras personas. Uno, analiza cuál es tu percepción previa y diferencia datos y hechos de valoraciones y creencias. Segundo, como te contaba en el post que te dejo en la descripción del vídeo, asegúrate que tus metas, creencias y posibilidades son compatibles. No se trata de que cambies las creencias, se trata de que las hagas compatibles con las de los demás o atenúes aquellas que puedan estar limitando tu capacidad de desarrollo personal o, por supuesto, tu felicidad. Hasta muy pronto.